Más de la música de la cara, aquí en el Guadalco Esto, esto, grabaciones, tú la... Los caballitos, son... Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, San Juan de Güemes Un saludo, la Lidardo Rado Venga, ese primo El saludo del olivo ¡Ailele! El don de Guadalupe, Victoria Venga, vengan ¡Ailele! ¡Ailele, Comparueno! ¡Ailele, Comparueno, Valuz! ¡Súmes el odio, comparué! ¡Sí,溫! ¡Ailele, Comparueno! ¡Llegal, fata, red,ita! ¡Dale, Pablito, sobrado! ¡Eso, eso! ¡Y corre! ¡Vándele, compárense! ¡Vándele, así! ¡Vándele, solo! ¡Vándele, Valeria! ¡Báilale, báilale! ¡Venga, venga! ¡Vándele, sol! ¡Supase! ¡Supase!